¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Y llorando por aquel humilín de amor que yo te tuve, cariño, no te tuve, cariño, no te tuve. Pero tú me abandonaste fuerte por él, te casaste con la obra que es muy rica. Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, que vive feliz, porque un lugar, que yo te perdí. Después, después yo te olvidé, quítame el hombre y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Y arriba las palmitas y los ánimos, a ver, a ver. ¡Eh! 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 Hoy sabes que el dinero no es la vida, ni la felicidad, pero voy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo, que vive feliz, porque un lugar, que yo te perdí. Después, 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 después. Yo te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Arriba, arriba los ánimos y las palmitas Pa, 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 pa Ay, ay, ay Hey, hey Amigo que te pase Está llorando Seguro es por destines de mujeres No hay golpe Más mortal para los hombres Que ya pierdes Precio de esos seres Ay amigo voy a darte un buen Consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete Asesino de mujeres Mátalas Con una sobre dos y de ternura Asfíxialas Con besos y dulzuras Contaquí a todas Tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Acá ya hay mamacitas Acá ya hay mamacitas Palmas, 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 palmas Ahí, sorprendelas Ahí sorprendelas Con una serenata Sin ser un día especial Llévala en flores No importa si es la peor de las ingratas Y tú no eres un santo sin errores Amigo, vaya adelante un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Ahí consiga una pistola si es que quieres O cómprate una raga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Vamos! ¡Eso! Asfixianas con besos y dulzuras Con taquina de todas tus locuras Aríbanas con flores, con canciones, con espalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis ¡Ay, ay, ay! ¡Vabacita! Arriba el aplauso para ustedes Seguimos con Sabes Una Cosa Vamos con este bonito homenaje Y dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni beso, ritmo, prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón Yo empiezo No sé ni desde cuándo llegaste Sabes una cosa Te lo pueda decir No sé ni desde cuándo llegaste Y ella está en el nombre La nariz Ella está en el nombre Ella se hace su cielo Puramente conocido Pramente conocido Ella está en el nombre Ya está en el nombre Ella está en el nombre Y ella está en el nombre lo bonito que sé cuando te conocí, sabes un acoso, que yo te quiero, que si que me muero, que estás lejos, sabes un acoso, sabes un acoso. Y continuamos con el show del mariachi, vamos con esto bien especial para todos ustedes, bueno para que nos acompañen con esas palmas y esos ánimos, arriba, manos, pa 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 pa, arriba, 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 eso. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas fotos Todos dicen como el corito, ay, Chabela El saber que no me quieres y al mirar que me desprezas Todos dicen fuerte, ay, arriba Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Ay, Chabela, Chabela ¡Mariechi! ¡Juvenil de Colombia! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile bajao! ¡Que lo baile guau 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 guau! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile bajao! ¡Que lo baile guau 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 guau! Bueno, yo necesito acá con el Marienchi a cinco damas que nos acompañen, por favor. Es voluntario. Cinco. O toca por las malas. Ustedes me dirán. ¿Con las malas? Sí, bueno. Toca ir hasta a buscar allá. Siempre. ¿De más las malas? Una vez. A ver. Por acá. Vas a subir y te vas a hacer con cualquiera de ellos de la cintura por detrás. ¿Listo? ¿Vale? Por acá. Vaya subiendo, por favor. A ver. ¿Quién más? Por acá. Sí, ven. Nos acompañas con el Marienchi. A ver, sumación por acá. Eso. ¿Alguien más de acá? Sí, venga. Venga, que no hay uno fuerte. Acá. ¿Quién fuera quiere venir? A ver. De este ladito. Acá. Ven. ¡Excelente! ¡Vente! ¡Perfecto! Bueno, lo van a coger a su mariachi de la cintura por detrás. Por acá, ve, me acompañas, vengo a ir a sacar contigo. Y bueno, comenzamos a la cuarta de cuatro. ¿Listo? Un, dos, tres, bailamos con el cerrucho y las palmas arriba. Palmas, palmas, palmas. Se prende la fiesta, esta noche iba a beber. Ay, yo no me hice. Esta noche y cerrucho, cerrucho, cerrucho que le voy a hacer. Cerrucho, cerrucho, cerrucho que yo soy el que... Yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. Pues ahora se van a hacer del ladito de su mariachi. Y vamos a hacer el zapateo con las palmas de ustedes, que se escuchen. Y dice Mañachín, juvenil de Colombia Eso y ahora vamos con el baile del perrito Con las palmas Mañachín, juvenil de Colombia Que lo baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile cuau, cuau, cuau Que lo baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo En mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplan Y te digo, hey, hey, hey Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contemplan Y te digo, hey, hey, hey ¿Cómo dicen? ¿Y ustedes? Ese aplauso arriba Qué bonito, por favor, el aplauso para ellas que se escuchen Gracias, chicas Pueden tomar sus lugares El aplauso que se escuche, por favor, para todos Bueno, aprovecho el momento para invitarlos a que nos sigan en redes sociales En Instagram, pueden sacar sus celulares, nos siguen Arroba Mariachi Juvenil de Colombia Y bueno, no nos podemos despedir Sin ofrecerles una canción que quieran escuchar A ver, alguna que les guste Por favor A ver Millón de Primaveras Soltero Feliz, listo Sí Vale, Soltero Feliz Vamos con esto muchachos Para despedirnos y bueno Para que nos sigan nuevamente en redes sociales Mariachi Juvenil de Colombia Seguimos entonces con esto Dice ¿Y dónde están los solteros? En esta tarde, a ver, los solteros En esta tarde, arriba De arriba De arriba, de a todas las cosas que nos van arriba Hey, 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 hey Lamento que hayas pensado que iba a llegar Oh Tan lejos esta aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo al momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción Oh No te claves 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 Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y la paso Me la paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida A ver qué pasó Me paso, bro Solo vamos a jugar Nos quiero más de mí Porque yo no doy más ¿Cómo dice? Me la van El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa Con la ola que quiere El que no lo regaña El que no le revisa ni el celular El que toma tu instinto El que toma tu instinto Oh Que levante la mano Los solteros arriba El soltero feliz Y por allá Las solteras arriba Las solteras arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey La ve, las solteras, la buña Los solteros, la bullita Los solteros, la bullita Los solteros, la bullita El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa ¿Cuánto? A la ola que quiere El que no lo regaña El que no le revisa ni el celular El que toma tu instinto Salud El que fuma un botito Que levante la mano Los solteros arriba El soltero feliz Qué bonito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y por los Arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Y el aplauso bonito Para todos los presidentes En esta tarde Bueno, ha sido un inmenso placer Acompañarlos Que Dios me los bendiga Y bueno, esperamos verlos En una próxima Mariachi Juvenil de Colombia Chao, chao Ligta hoy día Para todos los Gracias por ver el video.